Hola mis queridos amigos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a otro video más para su canal, Juan Estis. ¿Cómo están amigos? El día de hoy nos encontramos un poco mejor de la garganta, como pueden escuchar. Agradecerles a los que nos han estado escribiendo y aproveché para mandar un saludo para nuestro amigo Cristian Poma, que nos manda sus saludos desde la ciudad de Cobija, una alegría que nos puedan ver desde diferentes lugares, ¿no amigos? Y bueno, más que nada desde nuestra querida Bolivia, amigos. Un saludo también para todas las personas que nos ven de diferentes países. Y amigos, comentarles, ¿no? Hemos estado haciendo videos de diferentes lugares, incursiones. El día de hoy también va a ser una nueva incursión, como ustedes habrán podido leer ya en el título del video. El video va a ser sobre la ciudad satélite, amigos, en la ciudad del Alto, que es una de las zonas donde las personas tienen algo más de dinero que en otros sectores de esta ciudad, ¿no? No digo que son más adineradas porque en la ciudad del Alto, amigos, hay diferentes lugares donde tienen cholés, tienen casas, ¿no? Que valen millones de dólares. Y también vamos a estar haciendo videos, yo creo, desde muy prontito. Pero por el momento vamos a grabar un video, amigos, sobre la ciudad del Alto, ciudad satélite. Que es la frontera, amigos, entre la ciudad de La Paz y la ciudad del Alto prácticamente, ¿no? Más conocida como la ciudad de las antenas. Vamos a ver qué encontramos en este lugar, si hay centros comerciales, supermercados. ¿Qué habrán, amigos? También vamos a ver las calles, las casas, cómo son. Y tratar de averiguar un poco el precio también de las casas, ¿no? Cuánto cuesta vivir aquí, en esta zona de la ciudad del Alto, amigos. Así que, sin más que decir, no se despeguen y vamos con el video. ¡One Estis! ¡Suscríbete! Bueno, mis queridos amigos, nos encontramos en la Ceja del Alto, en la calle 1. Por aquí, donde vamos a ir, amigos, para tomar nuestro auto, para dirigirnos a la ciudad satélite. Tenemos que tomar el auto en la calle 2 de la Tijuana, con los que queremos ir. Y, como ustedes pueden ver, estamos caminando, amigos, por la calle del Alto. Así son las calles en esta ciudad. Hay mucho movimiento, ustedes, como pueden ver, en las calles. Este es el sector de las brujas, donde venden distintos tipos de mesas, remedios naturales y demás, ¿no? Y pueden ver, ¿no?, un poco de lo que es el comercio ambulatorio aquí, el comercio informal en la ciudad del Alto. Todos son, la mayoría son puestos en las calles, anaqueles. Y es así, ¿no?, como se vive en la ciudad del Alto, amigos. Bueno, al menos en este sector, ¿no?, que es el sector más, para mí, el sector más comercial de esta zona. Claro que hay muchos sectores también de estos, ¿no?, amigos, pero es lo que les puedo decir de este lugar. Ahora nos estamos dirigiendo a la calle 2 para tomar el auto que va para la ciudad satélite, amigos, al teleférico. Y, bueno, amigos, ya hemos llegado aquí al sector para ir. Estos son los minibuses que nos llevan, amigos, tienen que decir ciudad satélite, teleférico, capital holandés, ¿no? Nosotros nos vamos a quedar en el teleférico para poder documentar un poco desde este lugar. Y, bueno, mis queridos amigos, nos hemos quedado en la parada del teleférico de nombre Mirador. Se entenderán, ¿no?, amigos, que se llama Mirador, porque desde aquí tienes una increíble vista, amigos, panorámica de lo que es la ciudad de La Paz. Voy a bajar a esta pequeña calle, amigos, para que ustedes puedan tener una pequeña visualización de lo que es la ciudad de La Paz. Poder mostrarles cómo se ve desde aquí. Y así es, amigos, ahora estamos en lo que es este mirador. Ustedes pueden ver ahí están todos los edificios, amigos, que recorrimos al mostrarles el video del Centro Paseño. Aquí en la avenida Arce, el Prado y demás, ¿no?, amigos. Si no fueron a ver ese video, vayan a verlo. Aquí también podemos ver el estadio del equipo Club Bolívar, que está en Temblad de Aranis. Pronto va a ser reconstruido, como dicen. Vean, amigos, esta increíble vista, ¿no? Ahora vamos a volver para poder recorrer un poco lo que son la entrada del teleférico y el camino que va hacia la línea plateada también, amigos, ya que en este sector se encuentran lo que son las líneas amarilla y la línea plateada, ¿no? La línea amarilla es la que tiene un poco más de antigüedad. Esta línea es, amigos, la que baja hasta la ciudad de La Paz, que la conecta prácticamente con la zona sur, ¿no?, que llega hasta la curva de Holguín. Y también puedes conectarte con la línea verde que te llega hasta la zona de Irpavi. Y bueno, amigos, vamos a ingresar aquí a lo que es el teleférico amarillo y poder salir por la línea plateada, ¿no?, por la estación plateada o pluma. Este es el ingreso, como ustedes pueden ver, amigos, hay las medidas de bioseguridad. Tenemos aquí en el ingreso igual un supermercado, un mini supermercado que es de la red de supermercados de Fouquetal. También tenemos aquí lo que son cajeros automáticos de distintos bancos. Hay variedad, amigos. Aquí también se puede venir a apagar lo que es la luz. Al parecer, amigos, ese señor que se escapó un rato, se asustó, ¿no?, con lo que estábamos grabando, con la filmación. Pero bueno, amigos, sigamos recorriendo. Ustedes pueden ver, amigos, vean algo interesante que estoy viendo aquí. Estos anuncios en forma de holograma, ¿no?, amigos. Primera vez que los veo, para serles sinceros. Y sí, son hologramas, amigos. A ver, vamos a verlo por aquí, por el costado. Vean, amigos, por el costado es prácticamente invisible. Son hologramas. Está buena esa implementación que hicieron, ¿no?, amigos. Debe ser de alguna empresa que está haciendo su propaganda para que pueda publicitar. Un buen punto ahí, amigos. Bueno, amigos, ahora vamos a subir a la planta de arriba de esta parada de teleférico. Que es donde se toma nota y sube también para subir a las cabinas de teleférico y poder bajar a la ciudad de La Paz. Como pueden ver, bien, al llegar al segundo piso, ya vimos, ¿no?, lo que son los muebles masajeadores ahí. También podemos ver un poco ya de lo que son las zonas de Ciudad Satélite. Algunos edificios. Cómo son los estilos de las casas. Ya se están viendo más o menos ustedes, amigos, desde aquí. Tenemos también aquí una red de cadena de pollos. Que es Pollo Copacabana. Que es muy famosa aquí en la ciudad de La Paz, ¿no, amigos? También podemos ver algunas presentaciones que se están haciendo. Amigos, contarles que la vista desde este restaurante debe ser asombrosa, ¿no? Porque la vista es completamente hacia la ciudad de La Paz. Es una vista panorámica, completamente panorámica. Creo que estaría bien venir a comerse un pollito a la bróster ahí. Es increíble vista. Bueno, amigos, ahora este pasaje es el que nos lleva a la línea ploma plateada en el teleférico. Pero comentarles que a través se puede ver también las zonas de Ciudad Satélite y la increíble vista de la ciudad de La Paz. Es maravilloso estar aquí, amigos. Ustedes pueden ver, vean ahí. Es una vista panorámica. No es lo mismo, amigo, verlo por una pantalla que verlo en vivo, ¿no? En vivo se ve mucho mejor, mucho más complicado, al parecer, que mi cámara. Pero, amigos, así es esta vista. Y ahí están los teleféricos llegando, yendo a su rumbo. Y detrás, ¿no? Las casas de la zona de Ciudad Satélite. Como les digo, amigos, esta vista es increíble, es maravillosa. Es como estar en el cielo, en las alturas. No por algo el arte de la ciudad con más de 4.000 metros sobre el nivel del mar, ¿no? Y ahí ya se pueden visualizar un poco de las antenas que les había comentado. Díganme ustedes, amigos, ¿qué les parece? Aquí a las espaldas del teleférico tenemos un pequeño parque. Se ve bastante bonito, amigos. Pero también se ven las antenas ahí, ¿no? Estas antenas son de televisión, de radio. Deben ser también de telefonías y demás empresas, ¿no, amigos? Ya acabamos de salir de la línea del teleférico, amigos. Estamos en las afueras ahora de lo que es el teleférico. Vamos a recorrer un poco y explicarles también un poco, ¿no, amigos? De lo que es aquí en la Ciudad del Alto. El nombre de Ciudad Satélite, amigos. Que nació con el nombre de Plan 561. Ya tiene 52 años, amigos, de fundada. Ustedes pueden ver, ¿no? Según dicen, es una de las zonas más antiguas de la urbe alteña, ¿no, amigos? Que fue fundada, amigos, el 27 de abril. O sea que ya pasó su aniversario hace muy poco. Del año 1966, ¿no, amigos? Ahí está, pueden ver un poco del parque. Este parque, amigos, se encuentra sobre la avenida Panorámica. Aquí en la zona de Ciudad Satélite, ¿no? Vamos a seguir caminando. Como ustedes ven, amigos, es una zona bastante con movimiento de personas, ¿no? Claro, como se encuentra también cerca a lo que es el teleférico. Y ahí pueden visualizar un poco las casas. A primera vista, amigos, la impresión, ¿no? Es que las casas no están todas con sus fachadas completas, ¿no? Algunas tienen terminación de ladrillo. Pero esa es una similitud aquí casi en todas las zonas de la Ciudad del Alto. Y en los barrios también, ¿no? De algunas zonas de la Ciudad de La Paz, amigos. Así que no se sorprendan con esto. Algo bueno, amigos, también de este lugar que estoy viendo es que hay canchas, ¿no? Siempre es bueno que la juventud, los jóvenes, los niños salgan a hacer deporte, amigos. Y ese es un buen punto, ¿no? Que no se pierdan esa cultura, amigos. Bueno, amigos, a seguir caminando. Vean, miren algunas de las construcciones que podemos encontrar aquí. No es, ¿no? Parecido, amigos, a las zonas de ricos en la Ciudad de La Paz. Pero tiene su encanto, amigos. Tampoco es que el clima sea un clima muy frío, amigos, como se esperaba. Sino que es agradable para caminar. También no hay mucha congestión vehicular. No hay muchos ruidos extraños, amigos, que incomodan, ¿no? Cuando estás caminando. Pero sí se pueden ver las antenas, amigos. No sé si sea un buen punto, sea algo diferente, amigos, que las antenas estén aquí. Yo creo que debe ser un poco riesgo vivir en este sector también, ¿no? Por las mismas antenas que hay, que deben emitir algún tipo de radiación, como se cree en muchos lugares, amigos. Pero es la zona donde tienes tu casa, tienes tu lugar donde vivir. Y creo que por este motivo muchas personas prefieren quedarse aquí, ¿no? Aparte que es una muy linda zona, amigos. Estoy viéndolo, estoy caminando por aquí. Y la veo muy limpia, las calles limpias. No veo mucha suciedad, muchos basurales. Ese es un buen punto, amigos. Aquí tenemos un cruce, amigos. Este cruce nos lleva a lo que es el hipermaxi. Nos lleva también a la zona de la ciudad de La Paz, de Buenos Aires. Nos lleva a la zona de Yogeta. Aquí podemos ver, ¿no? Al metro de Cinegol. Es a donde nos vamos a dirigir. Donde nos dicen que hay cine. Nos dicen que hay supermercado, patio de comida, salón de juegos y demás, ¿no? Tiendas comerciales. Vamos a ver, amigos, qué es lo que podemos encontrar ahí. Es justamente ahí donde nos queremos dirigir primeramente. Allá atrás tenemos una hermosa vista de lo que es el nevado. Y a seguir caminando, amigos, ¿no? A ver, ¿qué más les podemos mostrar, amigos, de estos lugares? Ustedes pueden ver, amigos. Aquí tenemos servicios sanitarios también. Que se ven, ¿no? En la entrada, por lo menos, a diferencia de otros lugares que son un poco más decentes. Vamos a ver qué encontramos aquí en los postes, amigos. Vean, aquí tenemos anticrético departamento, vean. Tres dormitorios, sala, comedor, cocina, baño, ducha, garaje. 23 mil dólares. Un buen, amigos, a mi parecer es un buen precio. Porque en la ciudad de La Paz, en la zona norte, con esas características, no encuentras, amigos. El más económico que encuentras es con 30, 35 mil dólares. Para los que no saben, amigos, qué es un anticrético. Anticrético es cuando tú das, digamos, ponle 25 mil dólares porque te dejen vivir en una casa, en un departamento. Y ese departamento tú vives por un año o el tiempo que firmas el contrato, que normalmente es un año y un año más por parte del dueño u obligatorio. Y al finalizar el contrato te devuelven el dinero, ¿no? Siempre y cuando tú devuelvas en las condiciones óptimas el departamento como te lo han entregado. Muchos me preguntaban, amigos, porque ya algunos de nuestros amigos en Lima no sabían que era anticrético, ¿no? Y me comentaban incluso, tú das tu dinero a una persona así y olvídate de que lo vas a volver a ver, ¿no? Bueno, eso nos comentaban, amigos. Bueno, amigos, y seguimos caminando. La verdad me sorprende, amigos, porque las calles están bastante limpias. Las casas, amigos, parece que fueran nuevas, ¿no? Que recién las hubieran terminado de construir y algunas demás pinturas y arreglos, ¿no? Claro que hay casas antiguas también. Pero vean, amigos, esto había sido una iglesia, amigos. Bueno, la mayoría de las iglesias, de los monestros que es, tienen esa misma característica y la misma construcción, ¿no? Seguimos caminando, amigos, pero sí se ven las calles bastante limpias. Se ven también autitos, amigos, de algunas marcas, ¿no? Reconocidas. Como Jeep, Tucson, Hyundai, Toyota, Prado, ¿no? La Toyota Prado que es igual una camioneta un poquito carita. También la estamos viendo por aquí, amigos. Vamos a dirigirnos ahora a lo que es el Cinebol. Este edificio que me dijeron que es muy grande. Vamos a entrar a grabar un poco allá adentro. ¿Qué es lo que podemos encontrar? ¿Qué tiendas? ¿Qué centros comerciales? ¿Qué patios de comidas? ¿Qué restaurantes? ¿Qué es lo que encontraremos, amigos? Este es el edificio. Por afuera no se ve, ¿no? Tan grande, pero vamos a ver qué es lo que encontramos. Bueno, amigos, hemos ingresado y ya tenemos una tienda, ¿no? Tiendas de souvenirs, de ropa para niños. Aquí tenemos Rodolfo Paz, que es uno de los peluqueros, creo, reconocidos a nivel a Paz. Esta es una sucursal, ¿no? Vean, tenemos aquí gradas eléctricas. Y los niños están jugando, amigos, como ustedes ven. Tenemos las gradas eléctricas. Que funcionan, ¿no? Como en algunos lugares voy, que camino. En el alto las gradas eléctricas están, pero no funcionan, amigos. Y aquí tenemos Stream Fun. Es un sitio de juegos donde puedes hacer distintos tipos de juegos, amigos. Acrobacias. Hay también de carreras, de autos y demás, ¿no? Aquí está, miren, como les decía, la peluquería Rodolfo Paz. Y tenemos distintos tipos de centros, ¿no? Comerciales, amigos. Aquí está Croc, creo que es de autos. Aquí tenemos, miren, Corigoma, que es de colchones. Sí, amigos, es de colchones. Aquí tenemos, miren, a la estatua de Iron Man, amigos. Si no me equivoco, creo que ese es el primer robot de Iron Man que construyó en la película Iron Man 1 para salir de la cueva, ¿no? Y también tenemos aquí, amigos, aquí una tienda de ropa, miren, amigos. Es bastante bonita, se ve finita, amigos, y solo 40 bolivianos. Un buen precio, ¿no? Aquí tenemos, vean, un dragón. Este dragón sí no lo conozco. ¿Ustedes lo conocen, amigos, de alguna película? Aquí tenemos, miren, una actividad, amigos, que es como de obstáculos, ¿no? Para escalar obstáculos y subir. Creo que esta actividad se viene desde la planta baja, amigos. A ver, así es, miren, se viene desde la planta baja. Tienes que ir pasando diferentes obstáculos. Incluso es como calle 7, aquí, como aquí en Bolivia, ¿no? Este programa quedaba. Como esto es guerra, parecido allá en Perú y en otros lugares también, amigos. Es una carrera de obstáculos, ¿no? Pueden pasar, ahí están, con niños, varones, mujeres. No hay edad, creo, para esta actividad, amigos. Sería interesante, ¿no? Poder probarla. Creo que es de Extreme Fun. Lo que habíamos visto hace rato es de diversión extrema. Ahora sí creo que significa eso. Pero está interesante, ¿no? Algo que no se ve en todos los lugares, amigos. Seguimos con las tiendas. Aquí, por ejemplo, tenemos de la marca Adidas. Y miren, amigos, con lo que nos acabamos de encontrar. Nos acabamos de encontrar con una tienda de los Simpsons, amigos. Para todos los fanáticos de esta serie de las caricaturas amarillas. Vean lo que tenemos aquí, la cerveza DAF. Tenemos aquí algunos recuerdos, polos. Conjunto para niños también, para bebés, ¿no? Vamos a ingresar a ver qué vemos aquí adentro, amigos. Vean aquí, amigos. Ahí vamos a encontrar la chaqueta de Homero Simpson. De Don Barredora, ¿no? 420 bolivianos, amigos. Díganme qué les parece el precio. Don Barredora. Tenemos también aquí algunos... Que son los pijamas, ¿no? A 240. Son de la marca Simpsons, amigos. Son unas originales. Por ejemplo, estos polos, poleras. Están a 180 bolivianos. Hay también de otra calidad que están 260. Con diferentes logos, diferentes diseños, diferentes imágenes. Aquí tenemos la almohada de los magios, amigos. Así en bolivianos. También está de Krusty. Y algunos dibujos, ¿no? Bueno, amigos. Bueno, amigos. Y seguimos caminando. Aquí tenemos, miren, boletería, gimnasio, pata de comida, sala de cine. Nos indica, ¿no? Donde tenemos que dirigirnos. Aquí tenemos tienda Toto Loco. Totos, amigos. Que es una marca de mochilas. Todo lo que es para cargar, ¿no? También hay ropa y algunas cosas más. Y seguimos caminando, amigos, por este centro comercial. Que parece pequeño por afuera, pero no lo es, amigos. Y encontramos diferentes tipos de comercios, amigos. Ya sean como tiendas. Aquí, por ejemplo, miren, uno de figuras anime. Amigos, no soy muy fan yo de esto. Pero aquí pueden ver los precios. Miren, este está a 160. Después tenemos más acá. Esta de aquí. ¿Cuánto nos dice? 130. Más figuras, amigos. Esta está a 260. La de esta, la tiene pelo negro. Esta está a 300, 220. Wow, son figuras caritas, ¿no? Pero son de colección. Yo no sé mucho, amigos, de esto. Pero sí, ¿no? Es interesante que haya este tipo de comercios aquí, ¿no? Que no se ven en otros lados. Tenemos, miren, aquí una especializada en vinos. Ahora, amigos, subiendo a otra planta más. Podemos, nos indica que hay el hipermancy, baños, bolos, salida. Lo increíble, amigos, es que seguimos caminando y seguimos encontrando más tiendas. Más puestos. Este centro comercial tiene bastante variedad, amigos. Tiene ahí fondos para celulares. Vean ustedes, estuches. Y bueno, amigos, aquí pudimos toparnos con este muñeco. Vean, tamaño real. De la película IT. Tenemos aquí el juego, amigos, que habíamos visto hace un momento. Aquí tenemos a Hulk. Que este es mucho más grande, ¿no? Se ven, amigos, imponentes de estas figuras. Están buenas para venir a sacarse una foto. Aquí vean, tenemos a Thor. Tenemos ahí a Guasón. Tenemos ahí abajo a Terminator. Y el de atrás, no lo conozco, amigos. Sí, sí, esa película no la vi. Pero algo, amigos, es que me he dado cuenta es que los guardias de seguridad, creo que no les gusta que grabemos. Nos están siguiendo, a mi parecer. Pero también hay gimnasio aquí, amigos. Aquí tenemos, amigos, más tiendas. Aquí tenemos unas distribuidoras de celulares de Apple, Samsung. Aquí hay juegos, Playstation 4, 5 y la boletería para comprar las entradas para el cine. Playstation 5, amigos, eso me sorprende. Vamos a tener que venir a jugar un momento. Va a tener que comer. Ahora bajar por el ascensor, amigos, al piso 1. Ver a dónde nos lleva. Amigos, bajamos a otra torre, amigos. Pero aquí se encuentra lo que es el supermercado Hiper Maxi, amigos. Y esa es la torre por donde entramos. Entonces, sí, es grande, amigos. Está conectado. Es bastante grande, al parecer, sí. Vean, está separado por aquí en el medio. Y en el espacio creo que debe ser otro terreno. Pero por atrás es todo este cine-bomb, ¿no? Bueno, amigos, seguimos caminando por las calles de Ciudad Satélite. Y vamos a poder encontrar aquí, a ver, un sector que es de computadoras, juegos y demás, amigos. Pero están cerradas las tiendas. Nosotros vamos a seguir caminando, amigos. Como pueden ver, este sector, las calles ya no son de asfalto, ¿no? Vean esta hermosa casa, amigos. Empedrado, tipo duplex, ¿no? Y como les decía, amigos, estas calles son adoquinadas. No es asfaltado, pero tiene su estilo, ¿no? Tiene su encanto, amigos. Me sorprende, la verdad, estas calles. Por ejemplo, vean esta casa que está aquí. Es tipo duplex, ¿no? Esta les decía, amigos. Tampoco tiene colores muy llamativos. Y está no bien decorado. Pero siempre están las casas, amigos, a los lados. Que son solamente ladrillo, ¿no? Estas casas, bonitas construcciones, amigos. Muy distintas a las que se suelen ver, ¿no? En la Ciudad del Alto, que solo están lado a lado. Estas tienen bastante espacio entre sí. Y es un punto, ¿no? Que le debe dar un valor más a estas casas. Seguimos caminando, amigos, por estas calles. Entonces, caminamos, comentarles, ¿no? Que esta zona es bastante grande. No creo que terminemos el video en uno solo, ¿no? Vamos a hacer una segunda parte de este video, amigos. Otro día, mientras llegamos a esta plaza, amigos. Que igual tiene una cancha, vean ustedes. Hay bastante área verde también, al parecer. Ese es otro punto, ¿no? Que le da a las zonas. Incluso, ¿no? Aquí están enseñando, vean el caporal. Y sí, amigos, ¿para qué mentirles? Muy bonitas casas. Cosa que alguno de nosotros, ¿no? Por lo menos quisiera tener algún día. Siempre con un pequeño esfuerzo. Trabajando se consiguen grandes cosas, amigos. Y sí, me parece un bonito lugar para vivir. Una zona tranquila. Con calles limpias. Siempre hay mucho por mejorar, ¿no? Pero recuerden. Como habíamos dicho, 52 años recién tiene esta ciudad. O mejor dicho, esta zona. Y yo creo que va a ir creciendo. Va a ir mejorando sus calles. Esta zona de la urbe alteña. Que la urbe alteña ha crecido bastante, amigos. Y a comparación de La Paz. Yo pienso que la urbe alteña es la que más crece. Y se prolonga, y se prolonga. Incluso está yendo ya. Está creciendo en el camino. Carretera Oruro. Carretera Copacabana. En el Sabodero. Que no es poca cosa, ¿no, amigos? Esperemos que esta ciudad siga creciendo. Y tenga un buen aporte económico también para el país. Que es lo que más nos importa también, ¿no, amigos? Bueno, amigos. A seguir caminando. Vamos a llegar a esta parte del video. Pero, amigos. Algo interesante. Que estoy viendo aquí, amigos. Es la feria. El día de feria, amigos. El día de hoy aquí. Este sector. Estoy grabando este video un día martes. Eso quiere decir que los días de feria son martes, amigos. Esto es algo que no puede faltar aquí en la ciudad del Alto, ¿no? La ciudad del Alto es una ciudad muy típica por las ferias, amigos. Y ciudad satélite. Por más que piense o suena, sea lo que sea, tiene que tener su feria, amigos. Y como ustedes la pueden ver, está aquí. Dejen su comentario si quieren que vengamos a hacer una incursión. Comprando algunas cosas en esta feria que podemos encontrar. Y al parecer es bastante grande esa feria, amigos. Se encuentra justamente en el mercado satélite. Bueno, amigos, ya seguimos caminando, recorriendo nuestros últimos momentos aquí en este lugar. Tenemos que retirarnos por falta de tiempo. Pero vamos a volver, amigos. Porque nos faltó recorrer todavía un sector que nos dicen que es el Prado del Alto. Como el Prado de la ciudad de La Paz, ¿se acuerdan? Igual. Hay aquí el sector del Prado del Alto. Creo que es en esta zona. Vamos a volver para hacer ese video muy pronto. en unas semanas o antes, quizás, amigos. Pero hasta aquí llega este video. Díganos ustedes qué les ha parecido, qué les parece esta zona. ¿Vivirían aquí? ¿Tienen algunos datos sobre esta zona? ¿A través de algún lugar que podamos visitar que sea curioso? Díganos para poder hacer nuestra siguiente incursión. Siempre comenten, ¿no? ¿Qué les parece? Su comentario es muy importante para nosotros. Y bueno, queridos amigos, hasta aquí el final de este video. No se olviden de dejar su like, su comentario. Para hacer la segunda parte de este video, amigos. Y dejen sus comentarios que es lo más importante, ¿no? Bueno, nos vemos en el siguiente video, queridos amigos. ¡Guagastis! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!